bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de disney infinity 1.0 estamos aquí con el llanero solitario y este es el capítulo número 4 y normalmente el capítulo 4 es el final así que voy a tienda de juguetes a seleccionar mi corcel a mi corcel a mi fiel corcel como pueden ver sigo con la bendita gripe espero la verdad mejorar lo más pronto posible también deseen ustedes que eso suceda porque no soporto porque a la hora de grabar mi voz está más y vos está afónica y y un poco ronca entonces no me gusta eso a mí me gustan cuando grabo los ejemplos hacerlo sano o sea totalmente en buenas condiciones a un momento esta misión de ella no se había no se me no no tenía la vez así la tenía si me acuerdo y 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 tres misiones que podemos cumplir pero que bueno por ahora no los voy a hacer a ver a ver a ver seguro que doblas el lugar donde yo quiero que vaya así qué pasa con la música que está muy silenciosa mire el elefante es grandote y Gracias. 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 20 minutos después. Ok. La misión esta no la puedo cumplir. No entiendo por qué. No sé si hay un problema De hecho la flecha no funciona Pareciera que no funciona A ver si... Tal vez cometí un error al subirme al tren Voy a salir No, se me hace que se guardó A ver si funciona ahora Ok, figura que no tengo ninguna misión Pero no entiendo por qué No me detecta Ah, para qué lado era Por aquí Esta era la misión Que no sé por qué razón No... No funciona A ver... Debo decir Que me alegra verte Los hombres de Cavendish Entraron aquí anoche Y huyeron con nuestro elefante Te lo agradecería mucho Si pudieras recuperarlo Vieron, ahí aprieto guíame Y me guía hacia dónde tengo que ir Pero una vez que ella recuperó el elefante Me dice que lo devuelva Que lo devuelva A un corral Que está por ahí Donde hablamos recién con esa Con esa, no sé Con esa dama Y... El problema es que No me dice a dónde Ponerlo exactamente Dios, qué pasa Que no le podía disparar Aquí no entiendo Qué es lo que pasó Miren, yo agarro al elefante Y ya en este momento No me dice Ah, no tengo que... Ah, un momento Ah, un momento No sabía que Tenía que todavía luchar con bandidos O sea que Los bandidos Siempre estuvieron ahí Nada más que yo me fui rápido Bueno, ese fue el error entonces, eh Yo me subí al tren Y me llevó el tren hasta aquí Nuevamente Pero en la fecha En ningún momento Me marcaba este lugar O sea que aparecieron Unos bandidos Que tenía que matar Y miren Ahora sí Ahora sí Ahora sí Funcionó la misión Bien, bien, bien Yo estaba la verdad Preocupado Decía qué carajo pasa acá Eh... Bien Tenemos una nueva misión De él Pero también de ella Así que vamos a ver Qué... Qué tendríamos que hacer, ¿no? Recuerden que es Este es El Último Capítulo Es el final Básicamente Hazle un favor a una chica ¿Quieres? Hazle un favor a una chica Bueno, va a aparecer El elefante Hace trabajo ahora Lo que sí El elefante va muy lento Incluso cuando aprieto El botón de correr Va lento Pero bueno Vamos a llevarlo A el elefante Porque es una petición De una chica ¡Muévete! 3 de 5, eh Bueno, vamos a agarrar las monedas también Porque quizás nos manden A hacer alguna compra Y si no tengo money Pues no puedo hacer nada Bien, ahora hay que romper Las tiendas Bueno, creo que Así Lo vamos a romper Ok Con el cuerpo Perfecto Muy bien Misión cumplida Ahora solamente hay que volver Con la La misela Y contarle Las buenas noticias Luego de este Estaremos comenzando Con un nuevo Playset Que es el De Toy Story Si mal No me equivoco Y que Cuando lo jugué La primera vez Me gustó muchísimo Bien Aplastar el campamento Bueno Ella no tiene más misiones Pero nuestro amiguito Aquí sí Socorro Los amiguitos Me han quitado El dinero Que no escapen Como usted diga Señor ¿Dónde crees que vas? Miren los caballos Se pueden montar Los caballos Que dejaron Perfecto Misión cumplida Ladrones a la fuga Ok Ella no tiene más misiones Pero él sí No hay que ir a 10 A ese armadillo Que me diste Que me haces De un conejo Artista Eso es lo máximo Traeme uno rápido Un conejo Un conejo Para el otro Tiene más misiones Para el otro Gracias. Gracias. Hay que lanzarlo en un lugar específico. ¿El elefante que pasó cayó del cielo o qué? No creo que quiera correr. Es un elefante bastante lento. Igual no tiene la culpa. Los elefantes son así. Hay una misión, eh. Vagón de carbón. Ah, me acuerdo de este poblucho. Acá me parece que hay una pelea. Me alegra ayudarte. Bien. Ya que estamos con el elefante, por aquí hay una misión. ¡Eh! Mi elefante desapareció. Tienda de juguetes. Un elefante invisible. Eh, creo que no hay más misiones por aquí. Pero aquí vi una personita. Los cabines quieren acabar con nosotros para detener los trenes. Ayúdanos a enfrentarnos a ellos antes de que estuvieran nuestra operación. Se de acuerdo de esta misión. Ahí voy. Ayúdanos a los 3. Vamos. 3 de 7 Bien, bien, 5 de 7 Se me va el dinero Oh, tengo 1800 Perfecto 6 de 7 Ah, ya está 7 de 7, bien Misión cumplida Recuperar el campamento Acá hay uno de los personajes principales Pero que todavía no se activa Sí, ahí está todavía Pero no se activa una misión de él Porque las de ellos Estoy listo para todo Son las que Nos estamos quedando sin suministros Nos vendría mal No nos vendría mal Que nos enviaras un poco de madera Ok Gracias por ver el video 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 Bien, ahí tenemos ya el vagón para cargar madera. Ese tren va a parar. Ahí está, paró. Ahora simplemente hay que esperar. Aquí, personalizar tren. Colocar vagones de tren. Continuar, hay que hacerlo hacerse con el teclado. Con el mouse, digo... Este es el de las metralladoras. Tendría que cambiarlo por este. Por el de madera. Bien, ahí está. Tenemos ya el vagón de madera. Ahora simplemente hay que decir que se vaya. Bueno, va a ir por el camino correcto. Lo que sea va a tener que dar una vuelta. Eso pienso yo. Este de acá no era de madera, no. Era de dinamita. Este no sirve. Y si me quedo acá, me atropella, ¿no? ¿Sabes que me atropello? Me empuja. ¿Viste qué dicen? Me empuja, miren. Me empuja. De hecho, parece que como que me subí. Bien, ahí está el de... Bueno. En realidad la madera... Ahí la tiene que dejar. O sea, tiene que dar una vuelta. O sea, tiene que dar una vuelta. Está muy bien, ¿eh? Me encanta este... Este playset. Me gusta esto de los trenes antiguos, de los caballos... Ahí va a caer en la madera. En el vagón de... En el vagón de... Vamos a ver, ¿no? Ahí viene el vagón de madera. ¡Cayó al piso! ¡Ja, ja, ja! Bien, ya cargó entonces la madera. Ahora simplemente tiene que dar... Toda la vuelta. Toda esta vuelta tiene que dar... Le quería disparar al agua, pero bueno. Y va a tener que ir por aquí... Nuevamente. O sea, es un largo camino. Por aquí. Por aquí. O sea... Sí que tiene que atravesar un largo camino, ¿eh? Y después finalmente va a tener que llegar... ... Lo tanto eso es, ¿no? ... Porque finalmente... ...abla la muerte. O sea... Es... Es... Cuando lanzamos la muerte. ¡Baba Charla! ¿No? Ahora... 制r relllófona. Casi 2000 tengo, un momento acá también podía parar al tren, maldita sea, no sabía eso. Ah, ahí está. Bueno, ahora sé que también se puede parar al tren y personalizar los vagones. Tenemos una misión por aquí. A ver, a ver. Ametralladoras. Me encanta. Puedes llevar esta munición a las colinas donde está la ametralladora Gatling. Tenemos que estar preparados para defender el campamento. Estamos preparándonos ya para el final, ¿eh? Puedes ir con ustedes. Creo que es por aquí el camino Así que chicos, cuando lleguemos a los mil suscriptores Comenzaremos con los directos nuevamente Y eso va a ser muy bueno Bien Llevamos la munición Misión completada acampada Vienen los Cavendish, tenemos que defender el campamento Ayúdanos Muere, muere, muere Eh, quien se atrevió a lanzar eso Me van a matar Recuerdo que si me siguen lanzando esas bombas Hace el momento que me van a destruir mi arma ¿Por qué carajos es tan difícil matarnos? Mato más rápido Frente a frente Justo viene el tren Esto no hace nada de daño Se mueven, eh Son muy inteligentes Recién cuatro Cinco Ahí lo que se escondía detrás Vamos Vamos, muérete Bien Por Dios Si que fue duro Cambio en todo el ataque Ahora si tenemos misión principal Por fin Señor Star Por fin Tenemos misión principal Luego de Mil años después Los encontramos Busch Cavendish y sus hombres se refugiaron en la mina de plata ¿Crees que podrías ir ahí y encargarte de ellos de una vez por todas? Tenemos que cargar el tren y necesitaremos mucha dinamita Ahí Ahí es Ah, me marcó algo Los encontramos En la mina de plata ¿Crees que podrías ir ahí? No No Gracias. Gracias. ¿Vieron que lo traspasó? Eso es lo que pasó la primera vez que yo jugué. Miren, a mí no me deja pasar. No, señor Star. No me deje aquí. Eso es lo que pasó la primera vez, me acuerdo. Me dice que tengo que ir para ese lado, pero... ¿Ven que no hay forma de ir? Ah, un momento. No sabía que se podía ir así. En serio, de verdad no sabía, eh. ¿Cómo lo hice la primera vez? Yo lo traspasé, me parece siempre. Vieron que esto traspasó, pero... ¿Por qué no me lo abrió? No rompió, eso es lo que no entiendo. ¿Vieron? Es muy extraño, es muy loco. Pero recuerdo que la primera vez sí, me pasó eso. Tal vez si llevara la dinamita iba a explotar la dinamita. Y... No cargó la dinamita, entonces no explotó. Y por eso no rompió. Yo supongo, es eso. Esta parte me acuerdo que va a ser... Me acuerdo que la primera vez cuando lo jugué, me moría un montón de veces. Vamos. Toma toda la cara. Hay uno que está escondiendo hacia atrás. Vamos, ya muérete, si te estoy dando para que... Un montón. Siete de ocho. Solo queda el... Toma. Creo que tengo que cambiar de arma. Sí, tengo que destruir... El... El ranchito ese. ¡Eh! ¡Qué carajo! ¿Cómo caí ahí abajo? Un momento. No, se ve que no es ahí. Este se ve que tengo que usar. Acá con el cañón. ¡Vamos, muérete! Bien, 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 bien. Dios, ¿por qué no dispara una ráfaga? Adiósín. Adiósín. Bien, bien, bien. A ver, ese mío es como rompiendo todo. ¡Vamos! La primera vez que no... Creo que no sabía esto. Disparaba, disparaba, disparaba. Y no pasaba nada. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Vamos. A ver si puedo esta vez. Por Dios. Vamos al cañón. Bien, bien, bien. Rompimos ese rancho. Oh, no. Mi armita, no. Está... Está humeando. Bien. Vamos a hacer otra cosa. Hay guay de esos más. Ah, perfecto. Vamos a lanzar bombas. Ya, muérete. Vamos. Ya sé que puedo disparar ahí. Vamos a romper la vía el tren. Lo logré. Bueno, quedó enterrado bajo la roca. ¿Dónde está Cavendish? El se quedará en el cañón. El volver seguro por la tierra. Así que él... El no molestarte más. Pero tiene otros hombres ahí. Hombres que vendrán buscando venganza. Hay que estar alerta. Usted es un buen hombre, comisario. Colby tiene suerte al tenerlo. Bueno. Bueno, aprecio lo que han hecho por nosotros, caballero. Ojalá hubiera más... Lo sabrá. No hay rincón del mundo que no encuentre la justicia. Bueno, chicos. Llegamos al final del playset de... El llanero solitario. Espero que les haya gustado. La verdad que estuvo muy bueno. Y el capítulo 4 fue bastante largo en comparación. ¿Qué carajo? ¿Qué hago si ganó mi caballo acaso? Y se ha comentado dónde... Uh, aparecimiento de transporte acá. ¿Qué carajo pasó? Y bueno, tenemos más misiones. Pero bueno, esto lo voy a hacer en un directo. Así es, amigos. Por eso les pido que lleguemos a esos mil suscriptores para comenzar con los directos. Donde vamos a explorar. Vamos a curiosear por la zona. Cumplir todas las misiones secundarias. Cumplir los retos. Eh... Hasta... Eh... También, no sé. Cambiar de atuendos. Y hacer muchas cosas más. Así que, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. Eh... A ver, vamos a guardar. Voy a guardar esto. Espero que se haya grabado bien, eh. Porque si no... Esto no... No sé si tiene guardado automático. Creo que tiene guardado automático. Pero... Vamos a salir al menú. Para que les muestre a ustedes cuál va a ser el siguiente playset aquí en Disney Infinity 1.0. Como pueden ver, es en la parte del set de juegos. En el solitario fue el que hicimos recién. Ahora se nos viene todo historia en el espacio. Que está genial. Tengo muy buenos recuerdos de este playset. Así que lo volveré a jugar con todos ustedes. Y espero que les dejen su buen like al canal. Al vídeo, digo. Suscríbanse si no están suscritos. Y compártanlo por todas sus redes sociales. Nos veremos. Hasta luego.